¡Hola, hola! Soy Carla y en este vídeo vamos a hacer una sopa riquísima. ¿Cuáles son los ingredientes? Un poco de Microsoft Windows y un poco de Lino. ¿Qué te esperabas? ¿Que iba a hacer un vídeo de cocina? En este canal hablamos de informática y de tecnología. O se supone. Aunque tampoco estaría mal hacer algún vídeo de cocina. Lo digo por ese hater que siempre dice ¡Vete a la cocina a cocinar! En vez de hacer vídeos. ¡Ja! Pues bien, como muchos sabréis en Windows 10 hay una consola de Linux. No se supone que lo sabéis. ¿O no? Básicamente es un bug de Linux basado en una distribución de Linux. La cual puede escoger el usuario. Es decir, un usuario en Windows puede escoger si instalar un bug de Ubuntu, de Fedora, de OpenSUSE o de Debian, por ejemplo. Entre muchas otras. ¿Y cómo empezó todo este pollo? Porque esto es un pollo. No, es una sopa. Ya me estoy liando. En 2016 Microsoft anunció que Windows 10 tendría un bug de Linux incorporado en el cual se podrían ejecutar comandos de Linux. Mandos de bug, de terminal. Lo cual fue una noticia bomba. No, eso no es una noticia bomba. Aunque de hecho es un bug, es un terminal bastante limitado. Pues no es lo mismo ejecutar comandos en ese bug virtualizado que tener un kernel de Linux de verdad. 100% real, no fake. Es como cuando ejecutas aplicaciones de Linux a través... No, de Linux no. Es como cuando ejecutas aplicaciones de Windows en Linux a través de Wine. No siempre las aplicaciones funcionan al 100%. Aunque en 2017 Microsoft dio un paso más y quiso mejorar esta funcionalidad ofreciendo en su lugar un subsistema de Linux en Windows 10. De modo que habilitando dicha característica desde el antiguo panel de control. Porque aún tenemos el lío de los paneles de control. Madre mía, Microsoft. Habilitando dicha característica el usuario desde la tienda de Microsoft podía escoger una distribución e instalarla. Lo que pasa es que no es una distribución de verdad. Simplemente era una consola, un terminal, un bug como le llames. Yo le suelo llamar terminal basado en esa distribución. ¿Qué distribuciones hay? Pues hay muchísimas. Está Ubuntu que fue la primera y luego aparecieron otras. Como por ejemplo Debian, OpenSource, Fedora, etc. Aunque como dije antes, esto no permite ejecutar comandos de manera nativa. Ya que no deja de ser una máquina virtual dentro de Windows. O como le quieras llamar, emulador, máquina virtual, capa de compatibilidad. Lo que tú quieras. Y ahora la noticia es, porque este vídeo lo hago por una noticia que acabo de ver. Y es que Microsoft ha decidido añadir otra característica, otra mejora a este sistema. Resulta que antes no podías acceder a las carpetas y archivos de este subsistema. Podías hacerlo, pero si lo hacías, podías dañar dicho sistema. Pues ahora Microsoft ha ofrecido una manera de poder acceder a estos archivos de este subsistema de Linux desde el explorador de Windows de manera nativa. Característica la cual será incorporada en la nueva versión de Windows, en Windows 10 19 AC1 o también llamada April 2019 Update. Yo tengo la versión Insider, lo he estado mirando, pero al parecer aún no está disponible en la versión Insider que tengo. Pero no os preocupéis porque tengo pensado hacer un tutorial de cómo funciona esto. Os lo prometo, 100% real, no fake. A ver si dejas decir eso, que queda fatal. Pero antes de concluir esta materia quería comentar algo, quería ofrecer o compartir una opinión personal mía para ver qué es lo que opináis. Vosotros que también estáis muy puestos en el tema de Windows y Linux, a ver qué opinas al respecto. Por una parte me parece fantástico que en Windows 10 haya dicha característica, dicho subsistema de Linux. El cual por ende te permite ejecutar comandos básicos, algunas aplicaciones, incluso si estás desarrollando alguna utilidad, pues testearla desde Windows sin tener que cambiar a Linux. Y esto último es lo que quería comentar, sin tener que cambiar a Linux. Incluso yo misma en un vídeo, lo tengo por ahí, si lo queréis ver, conseguí ejecutar un escritorio completo de Linux. Linux, LXDE, ¿cómo lo hice? Pues instalando este subsistema, el de Ubuntu, concretamente. Y entonces a través de una aplicación de terceros, Xserver, conseguí ejecutar aplicaciones y el escritorio LXDE a través de este subsistema en Windows. Podéis ver el vídeo, es muy interesante, es un experimento, lo tengo en la lista de reproducción de experimentos, por si lo queréis buscar. Luego también hay gente diciendo que Windows, Microsoft, ha cambiado. Pues ahora Microsoft como que quiere a Linux, me parece muy bien. Pues quizás esto último es algo que me incomoda, no sé si vas a compartir o no conmigo la misma opinión. Como podéis ver en este vídeo, que he comentado tres cosas, tres cosas que ha hecho Microsoft con este subsistema. Al parecer Microsoft está mejorando esto, es decir, empezó con un VAR simple, luego pasó a que este pudiera ejecutar varias distribuciones y ahora pues esto de los archivos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Yo lo veo como que no ahora, no a corto plazo, pero quizás a largo plazo Microsoft logra mejorar esto a tal nivel que no necesites instalar un Linux de verdad. Sino que puedas ejecutar aplicaciones completas de Windows desde Windows. Y diréis, pues Carla, no he entendido muy bien a qué te refieres. Es como si yo ahora te dijera, si en Linux, a través de Wine, pudieras ejecutar aplicaciones de Windows, cosa que ya se puede hacer. Pero imagínate que puedes ejecutar incluso juegos, un rendimiento súper óptimo y que no hubiese fallos de compatibilidad. Es decir, imagínate que con Wine puedes ejecutar cualquier aplicación de Windows sin ningún error y con un rendimiento óptimo. Entonces, mucha gente se pasaría a Linux, porque en todos los juegos funcionarían en Linux a través de Wine. Pues ahora imagínate que esto ocurre al revés, es decir, que en Windows a través de este subsistema pudieras ejecutar aplicaciones gráficas, incluso escritorios completos de Linux, sin ningún tipo de error. Si eso ocurriera, Linux perdería usuarios, porque entonces no sería necesario tener un Linux de verdad. Sé que a lo mejor piensas, pero Microsoft no va a hacer eso. No lo sabemos, es como por ejemplo, en mejorar el rendimiento de Windows, pues puede ser que lo haga. O sea, incluso fusionar las aplicaciones, el aspecto visual de las aplicaciones, mejorar el tema oscuro, como dije en la review. Microsoft puede mejorar todo esto y estoy segurísima de que lo hará. Pues igual que puede hacer esto, pues también puede hacer lo mismo con Linux. Es decir, ofrecer un emulador, lo digo entre comillas, porque hay gente que no entiende esto, entre comillas, hacer un emulador de aplicaciones de Linux en Windows. En fin, como siempre, podéis compartir vuestras opiniones. ¿Qué piensas sobre el subsistema de Linux en Windows 10? ¿Cuál crees que puede ser el futuro de eso? Déjamelo en los comentarios para ver qué opinas al respecto. Y nos vemos en otro vídeo, que me estoy alargando mucho, como siempre. ¡Chao!